Seguimos hablando de Colombia y es que el ELN sigue reclutando niños en el Cauca para llevarlos a Arauca y obligarlos a que entrenen en sus filas. Esa es la denuncia que hace el ejército y anoche durante un debate de moción de censura al ministro de defensa, el senador J.P. Hernández, aseguró que el gobierno está permitiendo esta práctica. El senador J.P. Hernández se desató contra el gobierno en relación al reclutamiento de menores. El gobierno de Gustavo Petro en los diálogos del ELN está permitiendo que menores de 15, 16 y 17 años sean reclutados por las guerrillas. Según Hernández, así lo habría dicho el congresista Cepeda, que hace parte de la mesa de diálogos. Horas antes y desde Arauca, el ejército confirmó que el ELN y las disidencias no han dejado de reclutar menores, por lo que los uniformados han rescatado a ocho niños durante este año en esta zona del país. Venían del departamento del Cauca, entonces pudimos evidenciar que están trayendo menores de edad de otras áreas de Colombia. Las denuncias del senador J.P. fueron presentadas minutos antes de la intervención del ministro de defensa en su moción de censura ante el Congreso. Y el senador de oposición, Miguel Uribe Turbay, se despachó con polémicos señalamientos contra Gustavo Petro. Dijo y cito textualmente, es presidente porque le perdonamos sus crímenes. Escuchemos. Es absolutamente sesgado y caprichoso. Y desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza. Que el único que participó en una organización criminal, que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes. Y eso lo que evidentemente lleva es a decir que no sea sinvergüenza. Nosotros queremos oportunidades para los jóvenes, pero no para los delincuentes. A los delincuentes todo el peso de la ley. Ahora, claro que les duele. Les duele porque lo que les estamos diciendo son las verdades en la cara. Y lo que les duele es que lo que les ha gustado es premiar al bandido y no al ciudadano de bien. Y les puede doler. Pero ya llegaron al gobierno. Y lo que demostraron es que son absolutamente incapaces para hacerlo. Lo que les duele es que es lo que les duele es que les duele es que les duele es que les duele es que los derechos de la ley. Pero aquí es el problema. I understand how to get things done for the American people. I led the country through the COVID crisis. Today, we have the strongest economy in the world. I passed a law that lowers prescription drug prices. Capsé more than $35 a month for seniors. For four years, Donald Trump tried to pass an infrastructure law. And he failed. i got it done now we're rebuilding america i passed the biggest law in history to combat climate change because our future depends on it donald trump took away the freedom of women to choose i'm determined to make roby wade the law of the land again donald trump believes the job of the president is to take care of donald trump i believe the job of the president is to fight for you the american people and that's what i'm doing i'm joe biden and i approve this message can we do one more take look i'm very young energetic and handsome what else am i doing this for seguimos atentos a la carrera por la casa blanca el presidente de eeuu el demócrata joe biden y el exmandatario republicano donald trump alcanzaron este martes tras las primarias en georgia mississippi washington la cifra de legados necesaria para declararse matemáticamente los candidatos de sus partidos a la casa blanca eso sí ambos deberán esperar la convención de sus partidos para proclamarse oficialmente candidatos para las elecciones de este noviembre recordemos que la convención republicana va a tener lugar del 15 al 18 de julio en miwauke wisconsin mientras que la cita demócrata se llevará a cabo en chicago illinois del 19 al 22 de agosto pese a todo el camino hacia las elecciones no será fácil para ninguno el exmandatario afronta cuatro juicios y 91 cargos penales mientras que biden deberá lidiar con cuestiones sobre su edad ya que con 81 años es el presidente más longevo de los eeuu además de las crisis internacionales en gaza y ucrania que también jugarán un papel clave en esta campaña reeleccionista el presidente biden más noticias en eeuu si es que la inflación en este país subió en febrero más de lo esperado y alcanzó el 3,2 por ciento el índice de precios al consumo de la primera economía del mundo muestra un estancamiento durante los últimos ocho meses la tasa anual de inflación se ha mantenido entre el 3 y el 4% el objetivo de la reserva federal era mantenerla en el 2% las cifras publicadas este martes por la oficina de estadísticas laborales dependiente del departamento de trabajo de eeuu muestran que los precios subieron un 3,2 por ciento en los últimos 12 meses frente al 3,1 por ciento de enero y una inflación subyacente del 3,7 por ciento frente al 3,9 por ciento del mes pasado cifras que siguen muy por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2 por ciento bueno lo primero que muestra el dato de inflación de febrero es que los mensajes sobre el éxito en la batalla con la inflación claramente eran demasiado optimistas lo segundo que nos refleja es que las presiones inflacionistas son persistentes lideradas por dos efectos el primero es que la masa monetaria ha empezado a crecer y además el gasto público vía enorme déficit no deja de crecer también y es que el índice de precios al consumidor o ipc subió un 0,4 por ciento el mes pasado tras el 0,3 por ciento de enero la gasolina y la vivienda que incluye los alquileres contribuyeron en más de un 60 por ciento al aumento mensual del ipc bastante la gasolina la vivienda todo hay mucha gente que familias que están viviendo en la calle que no pueden seguir pagando lo que pagan la economía está mala todos los precios subiendo de todo y todos los empleados no quieren no quieren pagar más con un crecimiento superior al previsto una fuerte creación de empleo una tasa de paro por debajo del 4 por ciento y fuertes niveles de inversión la elevada inflación ha sido una experiencia dolorosa para muchos estadounidenses y ha condicionado su visión acerca de cómo va la economía a pesar de que eeuu se encuentra en una posición ventajosa en comparación con los países europeos salarios reales muy pobres más aumentos de deuda y por lo tanto preocupación financiera más una inflación acumulada muy superior a lo que los ciudadanos norteamericanos están acostumbrados pues generan ese descontento con una economía que a nivel agregado parece que va muy bien pero para el ciudadano medio significa pues que es cada vez más difícil llegar a fin de mes con la inflación en estos niveles se da por hecho que mantendrá los tipos de interés por encima del 5 por ciento al menos hasta junio y atención a esta preocupante situación que se registró en carolina del norte dos niños fueron hospitalizados para recibir presuntamente pastillas de fentanilo administradas por un empleado de una guardería las autoridades investigan si fue de manera intencional lamentablemente esta droga sintética ahora se disfraza entre caramelos una comunidad duple en carolina del norte está conmocionada por el caso de dos niños hospitalizados de urgencia después de haber ingerido pastillas de fentanilo mientras permanecían en una guardería las autoridades del condado determinaron que un empleado de la guardería luana que terminaron siendo pastillas de fentanilo aunque los niños inicialmente no respondieron a las maniobras de reanimación fueron trasladados a un hospital donde recibieron tratamiento los hechos son materia de investigación pero este caso no es el único en los últimos años en septiembre de 2023 un niño de dos años de edad murió en nueva york cuando asistía a la guardería divino niño en el bronx y donde habría estado expuesto a la fatal droga sintética tres niños más fueron atendidos de urgencia en un hospital las autoridades encontraron un kilogramo de fentanilo debajo de la colchoneta donde estaban los menores quienes habrían inhalado el poderoso narcótico 50 veces más fuerte que la heroína por estos hechos dos personas fueron detenidas bueno y un 13 de marzo como hoy pero hace cuatro años estados unidos declaraba el brote de cobi 19 como una emergencia nacional en ese momento el coronavirus infectaba ritmo galopante y nueva york se convertía en epicentro de la pandemia cuatro años después la emergencia por cobi 19 ha sido superada aún cuando las mutaciones del virus todavía circulan y siguen representando una amenaza para la salud pública alejandro rincón hoy nos hablas de este tema te escuchamos es justamente en esa circunstancia que cuatro años después y cuando ya se ha superado pues el nivel de emergencia de hecho el pasado mayo de 2023 la oms declaró formalmente pues el fin de la emergencia a nivel global por cobi 19 pues esto no significa que esa amenaza haya pasado del todo es justamente un elemento muy importante por tener en cuenta en este momento cuando estamos marcando esa marca número 4 del inicio de la emergencia nacional por cobi 19 en los eeuu pues que recordamos que coincide con el momento cuando ahora mismo la organización mundial de la salud está intentando que toda la comunidad internacional se comprometa con una especie de pacto pandémico o un acuerdo para prevenir pandemias en el futuro con el objetivo de que lo que fue en su momento y lo que aún sigue siendo en algún nivel la debacle por cobi 19 pues realmente no vuelva a suceder en ningún otro momento de la historia al respecto el director general de la oms entregó las siguientes declaraciones sobre este nuevo esfuerzo de la comunidad internacional para evitar una crisis sanitaria de la gravedad que ha sido cobi 19 this week esta semana estados miembros de todo el mundo se reúnen en ginebra para debatir el nuevo acuerdo sobre pandemias este acuerdo está siendo desarrollado es moldeado y decidido por los 194 estados miembros que componen la organización mundial de la salud basándome en las lecciones de cobi 19 veo a grandes rasgos tres beneficios clave el acuerdo ayudará a los países a dar una respuesta más equitativa impulsará la protección colectiva de la salud y mejorará la cooperación y cuando se produzca la próxima pandemia se requerirá un enfoque de toda la sociedad para hacerle frente reportamos por ustedes desde la ciudad de nueva york un buen miércoles gracias alejandro bueno y seguimos atentos a lo que va a pasar con el emblemático parque miami's aquarium que se niega a cerrar sus puertas y volver los terrenos al condado de miami-dade alegando que las acusaciones sobre el mal cuidado los animales son erróneas recuerden ustedes que el pasado 7 de marzo el condado dirigió una carta a la dolphin company rescindiendo el contrato debido al largo y preocupante historial de violaciones del arrendatario y avisaba que la dolphin company debía desocupar y entregar esa propiedad antes del 21 de abril alessandra martín te escuchamos desde la ciudad de miami que ha pasado con este tema hola muy buenos días así es el condado de miami-dade dijo que la falta de mantenimiento de esos animales por parte del parque es exactamente la principal razón por la que la alcaldesa les envió un aviso de desalojo si aquarium dice ahora que tiene pruebas que contradicen las afirmaciones del aviso de desalojo vamos a escucharlo después de una revisión interna y exhaustiva de consultar a expertos independientes hemos encontrado pruebas sustanciales que contradicen las afirmaciones hechas en su comunicado la posibilidad de desalojo no sólo amenaza el sustento de los trabajadores comprometidos sino que también disminuye un importante recurso educativo y de protección para nuestra comunidad mediante esta carta el director ejecutivo de the dolphin company edwin gonzález solicitó una reunión con la alcaldía de miami-dade para poder llegar a un acuerdo que permita mantener abierta la atracción más allá de la fecha límite del 21 de abril fecha prevista para que el condado desaloje la propiedad de lo contrario gonzález sugiere en su carta que están dispuestos a luchar contra ese desalojo en los tribunales el contrato de arrendamiento del sea aquarium data de la década de 1950 la alcaldesa del condado dio de plazo hasta el 11 de marzo para que el sea aquarium renunciara voluntariamente a las 15 hectáreas de terreno antes del 21 de abril o se enfrentaría a posibles acciones legales por parte del condado para recuperar dicho terreno eso es todo de mi parte soy alessandra martín desde el sur de la florida regreso con ustedes feliz miércoles